Es muy importante para nosotros llevarles a ustedes todas las noticias que tienen que ver con inmigración y para aclarar algunas dudas estamos ya en comunicación en directo vía Skype con la abogada Ileana Arias Tobar, especialista en el tema. Abogada, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Siempre es un placer, Hernán, con mucho gusto. Concretamente, ¿qué ocurrió el pasado viernes sobre la acción ejecutiva y qué sigue en este proceso? Bueno, realmente se oyó los argumentos de la parte del gobierno defendiendo la acción ejecutiva y la paralización que surtió efecto unos meses atrás. No se dejaron de oír argumentos por parte de todos los abogados de la administración quienes están defendiendo la acción ejecutiva del presidente para que siga adelante con su iniciativa de defender a más de 400 mil inmigrantes, millones de ellos inclusive, que se ven afectados por efectos de que sus familiares no consiguen legalizarse en los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que se presentaron argumentos contundentes, importantes, aún el juez no ha decidido a favor de la administración y lamentablemente se teme de que la decisión no sea favorable porque, por mala suerte llamarlo así, varios de los jueces que estaban en el panel también son jueces conservadores que en una oportunidad decidieron en contra de la acción ejecutiva y de las medidas del presidente y fueron electos al azar y no se teme o se presume que sea algo a propósito planificado, pero por mala suerte sí se encontraban dentro del panel jueces conservadores que posiblemente no van a apoyar la iniciativa del presidente. Ahora, ¿qué plazo tienen? Porque hasta ahora lo que usted dijo es que se han oído las partes. ¿Qué plazo tiene la justicia para dictaminar un fallo en torno a este tema? Bueno, se espera que puedan dictaminar en los próximos días, pero todo va a depender de lo complejo que ellos puedan desmenuzar los argumentos que fueron bastante complejos porque hasta acusaciones de inconstitucionalidad fueron presentadas, dejando la decisión quizás al Tribunal Supremo de Justicia, lo cual va a retrasar más el proceso si esto llega a otros niveles. Y el presidente Obama, queriendo terminar con esto durante sus últimos meses de mandato, posiblemente no va a haber cristalizado su sueño de dejar este legado en su presidente. En síntesis, va a haber que esperar, pero ¿qué nos puede decir sobre la devolución de los miles de permisos de trabajo que se han devuelto en estos últimos días? Bueno, prácticamente los están tratando de recuperar, están llamando a todas las personas a quienes se le han emitido erróneamente por tres años, cuando en realidad deben ser por dos años porque los tres años nunca fueron aprobados en definitiva. No es para regresarlos, es para corregirles el tiempo de duración. Bien, doctora, le agradecemos muchísimo este contacto con Delatina. Bueno, siempre a la orden. Buenas noches para todos. Mayela, continuamos contigo. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias Hernán y a la abogada de inmigración que tenía respuestas sobre este tema que definitivamente está en la palestra. Y recuerde que la ampliación de este y muchos otros temas no se encuentra en nuestra página web de latinos.com. El precandidato republicano a las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump, denunciará ante el FBI las amenazas por Twitter del supuesto hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que el último lunes prometió hacer tragar al empresario unas palabras despectivas sobre su padre. Así que esta y otras informaciones de interés, ustedes las deben buscar en delatinos.com, que es el portal de los latinos en el mundo. Recuerde que también somos una autoridad. En inmigración. Y cuando regresemos, el fondo del mar en las costas del suroeste de Florida tiene innumerables especies. Le proponemos una mirada diferente de nuestras costas. Regresamos enseguida y allí tiene nuestra línea telefónica si tiene preguntas de inmigración. Y en esta oportunidad me vine hasta Onda for Myers, que hay unas promociones que puede que usted se esté interesando en él, porque JP nos va a dar todos los detalles para ver si se viene para acá y se va manejando ese vehículo. El HR-V. Cuénteme de ese vehículo. El HR-V es un carro nuevo este año de 2016 que tiene lugar para cinco personas y ese carro es para juventud y también para familia. ¿Acerca la tecnología de este vehículo? Claro, la tecnología es la última tecnología. Puedes usar tu iPhone, puedes poner muchas cosas que todas las personas les gustan. Y para aquellos que están buscando un vehículo mucho más grande, ¿qué le puede ofrecer? Tenemos el Pilot. El Pilot es un carro también moderno. Fue rediseñado este año, no solo eso, es para ocho personas y la consumción de gasolina es mucho mejor que el año pasado. Y por allí veo, dice algo que dice True Price, ¿qué precios verdaderos hay aquí? ¿Cuál es la promoción que existe ahorita? El True Price quiere decir que el precio a nosotros es correcto, no solo eso, nosotros chequeamos en toda la Florida y tenemos los precios más bajos. Así cuando las personas vienen aquí, los carros son descontados, no solo los tratamos como familia y cuando compran un carro se sienten muy bien. ¿Qué es lo primordial? Lo que usted dice, esto nos diferencia de otros concesionarios, ¿qué sería? Nosotros tenemos descuentos hasta cinco mil dólares, no solo tenemos cero punto nueve de interés, no solo tenemos carros de diez mil dólares para abajo que son inspeccionados, que están como nuevos. Cuando sales con el carro usado, estás bien seguro que te va a durar. Bueno, no espere más, venga hasta acá, Onda for Myers, que hay excelentes opciones que pueden ser de interés para usted. Nosotros continuamos con más información.